¿Cuál es el tema de cerrar filas? ¿Cuál es el tema de cerrar filas? Sí soy precandidato, pero no me inscribí en precampaña. Si lo hubiera hecho, inclusive no podría tener propuestas porque la propia ley nos permite hacer propuestas. Creo que la mejor propuesta es mi trabajo en los últimos años. Saben de qué soy capaz. Saben que lo que no he hecho lo voy a mejorar para finalmente hacerlo. Y que a final de cuentas creo que la mejor carta de recomendación es el trabajo que ya hemos hecho en los últimos años, sin propuestas todavía. ¿Cuál es el equipo? Lo he intentado y la circunstancia política me lo ha complicado. Y cada vez que eso ha pasado, he logrado recomponerme y volver a tener otro proyecto en donde mostramos que somos competitivos en el distrito. En donde nos pongan hemos dado resultados. Hoy quiero poner al servicio de mi ciudad un gran proyecto. Recuperar esa grandeza ya lo dijeron alguna vez. Ponerla a la altura. Estuve en Tepatitlán hace unos días en el arranque de la campaña del precandidato Pablo Lemus. Y sí se trae uno un cierto dejo de tristeza de lo que podemos ser y que no caminamos hacia allá. Seguido nos comparamos con los municipios de Los Altos. Y la verdad es que nos llevan años en infraestructura, en desarrollo, en muchísimas otras cosas. Zapotlán tiene que estar a esa altura, convertirla en una gran ciudad media de oportunidades, donde nuestra gente pueda estar segura, en donde podamos todas y todos tener una oportunidad de crecer económicamente, de estudiar. Pero también de vivir en una ciudad bonita, a la altura de lo que merece Zapotlán. Yo sigo trabajando. El día de hoy me quito esta camisa y mañana ya tengo trabajo de diputado. Voy a seguir siendo diputado hasta el 27, 28 de febrero, que es lo que la ley me permite. Y posterior a eso, ahí sí, empezamos la precampaña y empezaremos ya con, perdón, ahí empezaremos la campaña, ya la constitucional. Yo no voy a hacer precampaña. ¿A partir de qué fecha? Tengo que pedir licencia un mes antes de que inicie la campaña. Será a los finales de febrero y será a finales de marzo cuando inicie la campaña. Marzo, abril y, bueno, prácticamente abril y mayo será la campaña y en junio será la elección constitucional. La agenda de viaje, eso le complicó un viaje que ya tenía programado desde hace mucho tiempo y, bueno, por eso no sabía si hacerlo formal o no. Pero sí es un acuerdo. En este proyecto lo construimos en equipo. Algunos nos toca estar en una posición, a otros en otra. Luz Elvira Durán, me faltó mencionarla, es nuestra precandidata a la diputación local. Juan Figueroa a la diputación federal y su servidor a la presidencia municipal. Esto lo hemos hecho siempre. Hemos trabajado en equipo. A diferencia de otros lados, en Vallarta, ustedes pregunten lo que pasa en Movimiento Ciudadano, en Vallarta, en muchos lados. Los equipos fracturados. Aquí hemos podido ponernos de acuerdo en muchas cosas. Ya puse yo mi ejemplo. Yo he entendido varias veces que la circunstancia política no me favorecía y tuve que declinar para un proyecto. Y así es esto. Hoy nos toca estar a unos aquí y, posteriormente, a otros estarán en otro lado. Por Zapotlán. Más bien, me encanta Zapotlán. Por eso quiero trabajar por nuestra tierra. Me encanta Zapotlán. Puedo comentar eso, pero yo sí vine a reconocer que hay algo hay que hacer. No puedo decir mucho. Y lo dije en delante de expresidentes municipales. Lo que no podemos hacer es hacer que quede igual. Eso sí se los garantizo. Tenemos que llegar a dar soluciones y no se vale decir o poner pretextos de lo que está pasando. Cuando aplanté de un proyecto de ciudad, acorde a los que vivimos aquí, un proyecto de ciudad media, que sea bonita y grande para todos, justo a eso me refería. Pues hay que resolver esos problemas si queremos tener esa sociedad media. Sé cómo hacerlo. Es un tema de voluntad política y estamos listos también para poder entrarle.